Tiene 15 años, es fanático de Beethoven. Conmovió al jurado y ha demostrado el talento que posee. Hoy viene desde Mendoza al escenario de Got Talent Argentina buscando un lugar en la final, Luciano Gobi. Gracias por ver el video. 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 No sé si notaron el detalle soberbio que se paró y se abrochó el botón del saco. Es muy coqueta. ¿Cómo estás, Lu? Todo bien, todo bien. ¿Contento? Muy contento. Emocionado también un poco y nervioso. Más nervioso. Más nervioso. Bueno, vamos a ver qué dice el jurado a nuestro segundo participante. Flor. 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 Hola, Luciano. Hola, Flor. A mí me pasa con vos algo siempre muy especial. Primero porque sos muy joven. Primero porque sos muy joven. Y segundo porque, ¿viste cuando olés a geniecillo? Yo te veo conectado con el piano y me emociona muchísimo siempre porque siento que el piano es tu lugar de seguridad. Siento que el piano es tu lenguaje. Siento que el piano es lo que sentís que viniste a hacer a esta vida. Entonces, me emociona. Tenés un virtuosismo maravilloso. No sé lo que te espera. Pero ojalá que seamos parte de lo que te espera porque me encantaría seguirte a donde vayas. Te felicito muchísimo. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Vos acá viniste a trabajar tu seguridad porque el talento siempre lo tuviste. Y un talento ya como descomunal, de otro nivel. Así que, felicitaciones por todo lo que has crecido acá porque la conexión con el instrumento que tenés es increíble. Pero hoy verte, verte tan seguro y esas manos parecían, yo, como que estabas encantando. Era como... Algo que nunca vi realmente. Así que de corazón, pase lo que pase esta noche, te luciste. Y por sobre todo, haces lo que haces con el corazón, que eso no tiene precio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, por eso, ¿qué? Y, por eso, ¿qué? Y, por eso, ¿qué? Estuvieras adaptado a eso desde siempre y eso vuelve tu arte una cosa re guasa. Sos muy piola. Sos una persona muy piola y estoy orgullosa de haber sido parte de tu crecimiento acá. Hola. Muchas gracias, Joaquín. ¡Qué linda! ¡Qué linda! Fueras un poco retraído, pero en realidad porque estás como para adentro. Bueno, porque yo siento que adentro tuyo está pasando algo fantástico, ¿sabes? Y que vos disfrutás de lo que está pasando adentro tuyo. Lo noto sobre todo cuando tocas o lo siento, lo presiento o me genera esa fantasía. Sos un músico pasional. Sentís una pasión determinada por la música que interpretás y por el instrumento. Y en esa pasión preferís muchas veces ceder precisiones, vamos a llamarlo de alguna manera, porque no disminuya la energía que querés transmitir. Y yo te quiero felicitar por eso, porque sos muy chico, sos muy joven. Y porque con la pasión que sentís por el instrumento, con el paso de los años, vas a empezar a generar tu propio estilo, porque ya lo marcaste. Mi estilo es pasional. Entonces, si vas a venir a por las precisiones, pues no es acá. Acá es la pasión, acá es el amor y la virtud también. Creo que los cuatro estamos muy emocionados, te lo hemos dicho en las veces anteriores, y yo lo vuelvo a repetir y creo que lo repito en nombre de mis compañeros también. Al día de hoy, y sin importar lo que pase esta noche o más allá de lo que pase esta noche, sigue siendo para nosotros y va a seguir siendo cada vez que tengamos la oportunidad un honor el haberte conocido y el haberte escuchado, porque consideramos y sentimos y confiamos mucho en tu talento, tu sensibilidad y el amor que sentís por lo que haces. Felicitaciones, hermano. Muchísimas gracias. Hermosa. ¿Quieres decir algo? Muy bien. Quiero agradecer a los jurados por darme la oportunidad. ¿También quisiera agradecer a mi mamá que la que ha hecho toda la cosa por mí, que por ella ha llegado acá, que está acá presente, ella en mi casa, hace todo, cada problema que yo tengo, me lo soluciona, cosa que necesito, cosa que ella me da. y sin ella ella fue la que me crió acá y todo gracias así que gracias como es tu nombre gracias felicitaciones mi amor gracias mi vida vayan ahí disfruten de este gran momento